¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! a ella 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tengo mi mueble muebladamente y compré unos cojines también, miren aquí, estos son mis muebles, así, como los otros que tienen así como tachuelas a los lados, miren los cojines aquí, miren lo que compré en la tienda donde estaban las cortinas, esto es para ponerle la cortinita, así, gris, 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 como los muebles. Y aquí tengo mis dos cojines empeluchados, ok, ahí se puede ver mejor, miren. ¡Suscríbete al canal! Estamos en karaoke casita, en karaoke del hogar. Aquí están los artistas de esta casa. Los pitamos mejor, o usted se lo sabe, comadre. Ese es mi hermano y mi comadre. Conversando con mi cigarrillo, le di una estoy cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada, le di una fumada, y a mirar el humo, que en el espacio se agolarizaba, recordé tantas cosas, fumaba. Le conté de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas, le conté... Y la sidra, Stephanie, mírala aquí, mi sidra, eso es sidra, es un alcohol. Y el niño que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible, que a mí nadie me quiere, porque me he inventado, vivir a mi manera, por pedazos. El karaoke de las brufas. Que no se sigue el mundo, y a lo mejor estoy acabada, porque la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, pero hay, 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 hay... Una casa de gente loca, no se asusten, el karaoke de las locas holandesas. Gracias. 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 Gracias.